Quizás tiene mucho fuego, Mari. Comenzamos un video más. Eh, no, si esto va a estar rápido, chicas. Si esto es rápido. Ajá. Quizás tiene mucho fuego, ¿verdad? Sí, yo por eso no le quería poner mucho, porque... Esto es para cuando uno tortilla, lo más con dos o tres palitos se tortilla. Sí, como dice René. El vapor, el vapor que hace. Ligerito calienta las cosas. Y si le ponen mucho fuego, le queman las cosas a uno. Sí, ¿verdad? No, ahí se ve que tenía bastante fuego. A él no le ha quedado casi nada, miren. Pero como está bien cerradito. Sí, por eso ahí guarda vapor bastante. Yo veo que hubo más cerradito y más alto. Ah, y más grande. Y que tuviera unas dos entradas, ¿sí? Donde pudieras le meter un poquito de brasa y poquita leña y hoy quedará bastante. Sí, quedará bastante ahí. Y le cerrará bastante el vapor. Sí, es rápido para cocinar, ¿eh? Nada, si estos plátanos ya casi los vamos a devorar ahí. Sí, hombre. Sí, vamos a ver. Ahí tenemos a las bebés. Bien cómodas. Sí, ahí está René ya. Bueno, ¿qué le gusta cocinar a usted también, va, René? Sí, este, me gusta también y bonito ofender. Sí, no, sí, porque por cualquier emergencia o algo, sí, es bueno saber uno, la cocina también. ¿Aprender de todo un poco? Sí, porque vi que a mí me ha tocado ya varias veces. Ah, en Bahía. Sí, porque eso, este, es bueno aprenderlo porque cuando a uno le toca y de repente uno no va muy, muy novato, ¿qué se diga? Sí, no va muy novato. Sí. Ya lleva una idea bastante. Sí, tiene alguna idea. Sí, o plátano rápido, están brillando, ¿eh? Sí, yo conozco a algunos amigos que cuando sale la esposa de ellos, ponen las tortillas a alimentar y se acuerdan hasta que ven la llama de la tortilla. Ah, no, sí, que ya me ha pasado eso a mí. Ya me ha pasado a mí. Sí, pero uno no tiene lo mismo sentido que ellas tienen porque ellas incluso hasta huelen. Sí, ya huelen. Las tortillas desde el sal. Sí, ya sienten el olor, ¿eh? Ajá. No, pero hay quienes, amigos, así que hasta que miran la llama, como dice usted. Sí, y yo conozco a unos amigos que dicen, no, yo mejor no como, cuando no está la mujer, yo mejor no como. No, no. ¿Qué, mi amor? ¿Quieres más? No se trata de eso, ¿eh? No, hombre, no se trata de eso, pues. Sí, porque tienes que mejor no... no comen. Sí. Tú no pueden... que no pueden cocinar. Ahí está. Ahí va, mira. Sí, ahí va. Sí, Jenny, sí. Se le dice caco. Ah. ¿Caco? No puede decir nada. Ah, caco, ¿cómo dice? Diga naúm, sí, dígale que diga naúm. Caco, ¿dígale que diga naúm? ¿Diga naúm? Diga. No puede. No puede, ahorita. Pero naúm sí va a poder decir porque no lleva ninguna ir, ni r, ni lleva... ¿Diga naúm? No es muy complicado. Naúm, diga. Mira, ve, ¿síntes? Diga naúm. No puede decir. Naúm. No puede. Diga, ¿yense? Diga, ¿yense? ¿Diga, ¿yense? Sí, sí, ella estaba así, penosa ahorita. Tiene pena como no me ha visto, guay. ¿Es la primera vez que me ve? ¿Qué? Este giliso le dice caco a naúm. ¿Caco le dice? No, pero ya me va a aprender a decir naúm, ya va a ver. Es que ahorita ya se siente mal. Y bueno, pues, ya casi va, René. ¿Va a quedar mal, men? Mira, ve. ¿Va a hacer marca? Mira. No, si esto va a quedar... Bien. Pero bueno. Sí. No, y es que quizás la sal le pone un toque... Sí, este... Un toque más rico, ¿ah? Sí, le pone un... Bueno, yo... También es con sal, me gusta a quién. Y va a amar y a la después que lo fríen, le dicen al bote de azúcar. Ajá. Con azúcar. Ajá, y yo siento que... No, yo soy uno de esos, oye, René. Yo soy uno, sí. La gente sí también. No, sí, es que son ricos. Se siente como que fueran empanadas. No, de verdad. Ajá, yo mejor les he hecho un toquecito de sal. Y... O crema. Yo es la primera vez que los voy a probar así con sal. Sí, ¿por qué? Ni una abeja. No, ni una abeja. No, porque así con el cliente, después les puede echar azúcar ahí. ¿Va que sí? No, pero vamos a probar con sal, a ver... ¿Qué tal es más rico con sal? Ah, pues sí. Sí. No, yo este... Me acuerdo de este... Simba. Ajá. 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 A ver qué tiene. El oído, el oído. El oído, dije que se pone sorda, dije, le destapa, dice. Ah, ¿se siente mal? Sí, desde la mañana se levantó diciéndome así. ¿Se acuerda que le dijo? Que se le tapaba. Lo vamos a revisar, a ver. Mire, pues. Sí, no le va a ver. Vamos a alumbrar. Me vamos a echar el goto. Sí, allá. Ah, lo vamos a echar un goto. Este, me acuerdo que Simba, el tamal de carne, masa cocida, masa cocida, y los tamales de carne. Este, una vez que, me acuerdo dónde fue que nos dieron tamales, y dijo él, pero esto solo así no me lo como. Y como decía, va, como él, va. Sí. Yo esto así no me lo como. Y, ¿qué quiere? Dijo a pedir azúcar y le echó azúcar. Ajá, le echó azúcar. Vaya, hoy sí, dijo. Ajá, y nosotros todos. Ah, al tamal. Ajá, al tamal. Al tamal le echó azúcar. Al tamal de masa cocida. Mire. Carne. Ah, de verdad. Ey, mire, eso sí está bastante ahí curioso, ahí. Ajá, porque, vaya así nomás, iba. Sí, hasta el plátano, otra cosa iba. Ajá. Así no la ve así. Pero ya, ya el tamal ya fue otra cosa. Mami, el tamal le echó. Y la gente estaba viéndolo. Y tranquilo, ahí él comiendo. Ajá, no. Por favor, sí. Hasta allá disminuyó el juego, ¿eh? Ajá. Pero siempre queda guardado ahí el vapor. ¿El vapor no? Sí, por eso no deja de hervir, mire. Ajá. No deja de hervir el aceite. Cuidado, Genesis, cuidado. No se acerque mucho ahí, porque... Ya se va a comer unos plátanos ahí, ¿verdad? Mire, qué sonrisa más linda que tiene esta bebé. La Genesis. Ajá, este niño va a impactar a los amigos suscriptores ahí con esta sonrisa bella que tiene. Ah, bueno que los niños sean así, como dice René, bastante alegres. A mí, pues, siempre me gusta estar así con ella y no es que yo no quiera, pues, hacer lo que ella me pide a veces. Sí. No es que incluso hay veces que andamos comprando a veces en Carasuzzi y son puestos así cerquita, porque tampoco no es de andarle a lejos en el pueblo. Sí. Y ella quiere comprar algo y lo pide a piso a veces. Y vaya a comprarlo, pues. No, vaya usted. Ajá. Y así. Y este... Ella lo compra. Le damos el piso y no quiere ir a veces. Ah. Y usted ya, dígale, este, yo quiero tal cosa. Que se le vaya la pena, ¿verdad? Ah, entonces, hasta que a veces se decide y va por ella sola. Ah, que sí. No, es que así le tiene que... A veces le costó, pero ella de ahí voy. Si uno le quiere un juguete y uno tal vez está aquí en el puesto. ¿Se va a comprarlo ahí? Y ya va. Siempre. Y andro uno. Una vez que andábamos con don Ramón en la Clarice, Cheque quería una gelatina. Ajá. Y se va a la carrera. Con un poco de gelatina. Con un poco de gelatina. Vaya, mire. Chequelito. Vaya, y el niño tenía miedo o pena quizás. Que él no. En Chontonate fue que andábamos. En Chontonate entrábamos. Ajá. Y viera que... En el parque fue. Ajá. Y hubo un puño de palomas y la gente se corría. Así se iba siguiendo. Siguiendo las palomas. Y Chequelito no. Ahí a la par de ellos. Ah, es un poco más tímido. Y yo quisiera que sí fuera Cheque, que él se distraiga, que juegue. Ajá. Y le decimos nosotros, nosotros queríamos que así fuera la gente. Jajaja. Como de... Quietecita ahí, como... Pero ahí, pues, bromeando, porque a mí me gusta que sea así, porque... Ajá. No, no se... Ajá, no se queda así callada, tímida, así. Y ante una circunstancia, pues, ellos no se quedan, no se quedan, este, cortos y no hay que hacer, sino que rapidito reaccionan. Ajá, así es. Bueno, pues, Mariela estaba preparando más ahí plátano. No, ay, que esto va a estar bueno. Va a estar bueno. Sí. ¿Verdad que sí, Genesi? ¿Eh? Permiso, Genesi, ahí. Ahí está, mire. ¿Eso ya van a estar, René? Sí, eso sí. Sí, eso sí. Un poquito les voy a hacer. Ya poco, creo que ya vamos a ver cómo están de... Ah, pues, sí, no, no, es que primero vamos a... a tener todos fritos para... Ya vamos a ir a poner agua para café, quizás. ¿Le gusta el café a usted o no? Sí, hombre. Es que como le dije ya rato, somos salvadoreños, René. No, hombre, vinimos a dar cabales. No, quedamos cabales aquí. Donde sea, encajamos ahí, güey. Sí, no, pues, creo que nuevamente les decimos a los amigos suscriptores que nos van a hacer tiempo para que nos vean comernos estos plátanos. ¿Será el próximo? Sí. Ya va con todo. No, si es que tenemos ya bastante ya. Y más que Mariela no para de prepararnos más. Sí, no, sí, esto va a estar bueno. Bueno, pues, chicos, nos vemos en el próximo video. Bueno, ya al próximo.